Vos te exponés a esto, dices yo quiero aportar mi ladrillo para este camino. Sí, es más, nosotros teníamos la esperanza de que no hubiera interna. Pero en el segundo semestre va a haber un montón que van a decir la baña es funcional a Macri. Yo no creo que sea así, yo creo que lo que estamos imaginando y pensando es un proyecto de unidad nacional alternativo al neoliberal. Y en ese aspecto a mí me parece que vamos a necesitar... ¿O sea, la ves a Cristina con la baña? Bueno, yo creo que ese pamperonismo tendrá que buscar el mejor candidato. El que pueda convocar a las grandes mayorías, el que pueda convocar incluso a otros sectores que no sean del justicialismo. Porque la herencia que nos deja este gobierno es una herencia muy pesada. ¿El mejor candidato es la baña? Bueno, yo creo que la baña es un hombre con experiencia, que si hay un proyecto político de verdad que pretende superar estas dificultades de endeudamiento, de estancamiento económico, de una lógica diferente del ajuste, la baña va a tener un rol importante. Me parece que esa es una discusión que, como vos bien dijiste, se va a dar en el segundo semestre. Pero yo creo que en ese aspecto todos estamos pensando la necesidad de construir una alternativa que nos saque del conflicto, que nos permita vivir en paz, que permita construir la lógica del crecimiento económico. Nosotros somos un país que tiene recursos naturales y una provincia que tiene recursos naturales. Somos un país con capital. Lo que pasa es que se ha construido una lógica donde el capital argentino se fuga y, por otro lado, el gobierno le pide divisas al extranjero, que las pida a 18 pesos y hay que devolverlas a 40. Y, por otro lado, tiene talento, tiene capacidad de trabajo. Nosotros en la provincia de Santa Fe queremos expresar un modelo de provincia que tenga que ver con la producción, con el desarrollo, con el crecimiento. Cuando fuiste candidato a gobernador, hay un proyecto que me queda grabado y me parece sumamente interesante, que es la regionalización de las economías. Y dijiste, hay que pensar para cada región dónde podés potenciar para que no haya un éxodo interno del norte hacia los centros urbanos. Un plan de arraigo, ¿no? Un plan de arraigo. Un plan de arraigo. En el norte, en general, obligado. Cuando uno no se preocupa por el desarrollo de la caña de azúcar y el algodón, termina en un proceso de inmigración interno, que son los cultivos industriales y que generan muchísima mano de obra. Cuando uno no se preocupa por el arroz sobre el río San Javier, también, digamos, tiene esta dificultad de no generar empleo en el lugar de origen y termina en los grandes conglomerados urbanos. Por ejemplo, en el gran conglomerado urbano de Rosario. Y a veces se troca la cultura del trabajo, que está impregnada en nuestro interior y en nuestra forma de ser santafesina, por el anonimato, el desarraigo, el abandono, el asistencialismo y a veces el delito y el narcotráfico. Entonces, es necesario prestarle atención. Así como hay que prestarle atención a la ganadería en la zona oeste, al sector lácteo, a la metalmecánica, a la pequeña y mediana empresa, que es un signo de las características de la provincia de Santa Fe y que lamentablemente en este contexto la está pasando muy mal. Y nosotros deberíamos de aprender de nuestras vecinas provincias con políticas activas. Yo soy, lo digo con todas las letras, yo voy a ser un fiel reflejo de políticas públicas que se han llevado adelante en Entre Ríos, que se han llevado adelante en Córdoba y que han sido muy útiles. Por si o por no, para terminar, porque no nos queda más tiempo. Yo creo que fuiste uno de los primeros justicialistas, cuando arranca el Frente Progresista, uno de los primeros justicialistas que pensó en la reforma constitucional. Sí, yo soy... Para vos, vos llegás a la legislatura de la provincia de Santa Fe, sos diputado provincial, tu bloque... Somos reformistas. Somos reformistas porque justamente pensamos en el desarrollo de la provincia. Nosotros queremos una provincia que constitucionalmente sea parte de la región. O sea, la próxima legislatura tiene que... Sí, tiene que reformar. Reformar. Tiene que reformar la constitución. O sea, llamar a la asamblea para la reformar. Sí, claro, tiene que reformar la constitución. Tiene que permitir que los presidentes de comuna tengan cuatro años. Que pueda haber área metropolitana. Como el tema de la basura, el desarrollo industrial, un aeropuerto. La reelección para el gobernador con una sola... Sí, con un mandato porque no... Sí, claro. O sea, con ocho años y te vas a tu casa. Fijate vos la sin razón, ¿no? En la provincia de Santa Fe un concejal puede ser reelegido indefinidamente. Un intendente indefinidamente. Un senador indefinidamente. Un diputado indefinidamente. Y el gobernador está cercenado. Esta autolimitación que tiene Santa Fe de la voluntad popular, yo no la comparto. No la compartí cuando el justicialismo quería reformar la constitución. Y la fuerza de la oposición no lo permitían. Recordemos que Reutemann lo intentó, Obey lo intentó y no lo comparto ahora. Es más, yo creo que este año debería haber sido el año de la reforma constitucional. Y voy a explicar por qué. Porque se cumplen 200 años de la primera constitución democrática y federal que tuvo la Argentina. Que fue la constitución que nos diera el Brigadier López hace 200 años. Y hubiera sido un enorme homenaje a nuestra visión federal reformarla en este momento histórico. Una constitución que establezca, por ejemplo, la necesidad de un sistema de designación de jueces con independencia. Para que efectivamente los jueces puedan ser controlados por un organismo, como es la constitución de un consejo de la magistratura. Que se incorpore, por ejemplo, como una prioridad de esta política de Estado que es una constitución, el desarrollo de la infraestructura para el desarrollo regional, no solamente el ferroviario y el vial, sino también la infraestructura para las comunicaciones, que establezca una procuración para los jóvenes.